Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Ay Tiro. Lamentablemente, Patrick Day ha perdido la vida el día de hoy, miércoles dieciséis de octubre, a los veintisiete años de edad, producto de las lesiones que le provocaran el knockout sufrido en contra ante el prospecto Charles Conwell, quien en estos días le envío una carta que les voy a leer que me pareció que es algo, hasta cierto punto, no voy a decir bonito, pero es algo humano, que a final de cuentas el boxeo está lleno de eso, son dos seres humanos que están en la lucha por sacar adelante a sus familias, a sus carreras, sus trayectorias, se preparan como nadie, hacen muchos sacrificios y pues lamentablemente en cada pelea está en riesgo y no nomás en cada pelea, hasta en cada sparring pudiera llegar a estar en riesgo la vida, recordemos lo que le pasó al hijo de José Luis Castillo, Cristian Castillo, que sufrió un derrame cerebral a producto de un sparring, entonces por eso están haciendo las peleas estas de exhibición de Chávez contra el travieso Arce para ayudar a los gastos de Cristian Castillo, ¿no? Y lamentablemente este dos mil diecinueve ha sido un muy buen año para el boxeo en términos de peleas, hasta sorpresas, pero en cuestiones de decesos, de salud de peleadores, pues lamentablemente hemos perdido también al ruso Maxim Dadashev, producto de los golpes en la pelea ante el boricua Subriel Matías, y ahora, bueno, y también en esos días también fue la de Hugo Santillán, me parece que es el peleador argentino, que también falleció, y también tuvimos la lesión del gallito Urucuta, que ya pues está mucho mejor, él logró salvar su vida, pero está todavía en rehabilitaciones, terapias, y ya ni se diga de de volver a boxear, ¿no? Eso ya ya no cabe esa posibilidad y pues es muy triste, ¿no? Que pasen este tipo de situaciones en el boxeo, se ha hablado tanto de qué hacer para quitarle un poco lo brutal a este deporte que por su misma naturaleza es algo que no se puede entender, ¿no? De cómo este arte de dos hombres golpeándose uno al otro es visto así, ¿no? Pero los que somos fans de este deporte sabemos de lo que se trata, los peleadores también lo hacen porque de alguna manera les gusta o por el dinero o lo que sea, pero es algo muy difícil, ¿no? Que no cualquiera puede realizar y no queda más que pues rendirle tributo a los peleadores que se preparan, que dan lo mejor de sí para traernos un poco de diversión a los fans del boxeo, el pan a sus casas y pues lamentablemente no siempre se llega con vida de vuelta de una pelea y le tocó lamentablemente a Patrick Day, también a su rival Charles Conwell, que voy a leerles la carta, ahora sí, ¿no? Se las hice muy cardíaca. Querido Patrick Day, nunca quise que te pasara esto, solo quería ganar. Si tan solo pudiera dar marcha atrás, no le desearía a nadie que le pasara esto. He repetido una y otra vez la pelea en mi cabeza pensando qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido y por qué te pasó a ti. No puedo dejar de pensar en eso, he rezado por ti muchas veces y he derramado tantas lágrimas porque ni siquiera puedo imaginar cómo se sentirían mis amigos y mi familia. Te veo en cualquier sitio al que voy y todo lo que oigo son cosas maravillosas sobre ti. Pensé en dejar el boxeo, pero sé que eso no es lo que tú querrías. Sé que eras un enorme luchador de corazón, así que he decidido luchar y ganar el título mundial porque es lo que tú querrías y es lo que yo quiero. Así que voy a usarlo como motivación todos los días y asegurarme de dejarlo todo en el ring siempre. Con compasión, Charles Conwell. Que pasó de la alegría al total hermetismo y petrificación cuando vio que su rival no se reincorporaba y llegaban las asistencias, los paramédicos los sacaban en camilla y pues vean en qué terminó todo, lamentablemente descansa en paz Patrick Day, ánimo guerrero.